Espero que ya lo hayan metido todo a parlamentaria y el objetivo es que se voten en tiempo y forma. Lo que sí podemos garantizar es que vamos a buscar que se equilibre en pleno el tema de los impuestos, que no se eleven los impuestos. Si ya se elevaron tarifas de agua de ciertos municipios, yo creo que ya es suficiente.